Que si me olvido me pegan. Ahí estoy admitiendo cuatro personas más, y creo que Dani cuando quieras podés hacer el inicio. Están entrando en este momento Leo, y un par de compañeros más. Bueno, si les parece, entonces arrancamos. Primero que nada, buenas tardes y gracias a todos y a todas por participar. Sabemos que un sábado por la tarde que estén presentes, bueno, es muy valioso para la organización. Y si bien hace tiempo que venimos desde ENAC trabajando temas de género, mujeres e igualdad, la comisión de género quedó formalmente conformada el 9 de octubre de este año, y se presentó institucionalmente el 14 del mismo mes. Si bien somos todos socios de ENAC, hay todavía algunos que no se conocen, yo soy Daniela Celco y soy referente de esta comisión. Y la llevamos adelante junto con Andrea Hielo, que es de Neuquén, y con algunas compañeras a las que quiero agradecer por acompañarme en esta nueva tarea que vamos a ir llevando adelante juntas. Que son Silvia Giudice, Euge Santomé, Claudia Caruso, Mónica Garay y Gabriela Gaglioni, ella es de Buenos Aires, y Beatriz Camacho de Bahía Blanca, Ale Olalde de San Juan y Mirta de Neuquén. Hoy estamos realizando nuestra primera capacitación, que es la Introducción a la Perspectiva de Género, que corresponde al módulo 7 del Programa de Formación Política de Dirigentes de ENAC. Este hecho es muy importante y nos enorgullece ser parte de esta organización. Y ENAC está compuesto por hombres y mujeres que tenemos un propósito común, que es hacer todo lo posible para que nuestras castigadas pymes puedan cumplir con el propósito, para que fueran creadas. Y dentro de esta comisión en particular, nuestra labor es difundir la igualdad de las condiciones de quienes conformamos este grupo. No todos pensamos igual, pero sí tenemos una meta común. Y no hay cargos ni responsabilidades por tu sexo, sino la capacidad que tengas para determinados puestos. Y ENAC apoya y sostiene la perspectiva de género y la diversidad. Capacitarnos en temática de género es sumamente necesario, no solo como empresarias y empresarios, sino para enriquecer nuestro lugar dentro de la sociedad, para nuestra vida cotidiana, para empezar de a poco a modificar aquellas cosas que debamos modificar, siempre en busca de la igualdad. Y esta actividad se encuadra en la semana del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Y nuestra comisión comienza con acciones concretas en perspectiva de género. La primera de varias. Y seguimos trabajando también en nuestros protocolos. Entendemos y compartimos esta idea de que no hay acción, no hay programas, no hay políticas ni actores sociales que no tengan que tener perspectiva de género. Y ahora quería compartir con todas y todos, con un socio que está trabajando mucho en su desconstrucción, Roby, y quería que él nos cuente por qué para vos es importante esta capacitación, Roby. Socio fundador. Bueno, gracias. Me tocó un poco hacer el viejito piola, pero en realidad les agradezco, les soy sincero, esto me parece que es un hito para ENAC, por eso yo les agradezco, no solo a las compañías de la Comisión de Género, sino a nuestra invitada, Lux, y a las compañeras de Agenda Argentina que están hoy acá y a todas nuestras compañeras, porque ustedes no se imaginan lo importante que es para nosotros. ENAC se caracteriza por, nosotros nos llamamos los otros empresarios, y no solo nos llamamos los otros empresarios porque creemos que tenemos una mirada sobre el país diferente, sino también en lo productivo, sino en todo sentido. Apoyamos de primer movida la política de memoria, verdad, justicia, creemos firmemente en la ampliación de derechos, y entonces también nos parece que la perspectiva de género es parte del trabajo que tenemos que realizar, es una de nuestras obligaciones, y en eso nos diferenciamos de muchísimas de las organizaciones empresarias que hoy existen. Pero yendo a lo que me pide Daniela, en realidad es difícil, ustedes lo sabrán, y discúlpense algún cometo, algún error, ahora estoy acostumbrado a andar con pie de plomo, tengo todos hijos deconstruidos, militantes, feministas, como nos pasa a muchos de esta época, así que somos muy cuidadosos cuando hablamos, pero quiero decir que yo tengo que decir que el feminismo, en esta ola, yo he estado leyendo, he aprendido mucho, pero el feminismo que creo que es lo que me gustaría decirle a mis compañeros, y a mis compañeras, que por ahí a veces, el feminismo puso sobre la mesa cosas que nosotros no queríamos o no podíamos ver, de alguna manera nosotros, por eso es importante para ENAC esto, porque nosotros hemos siempre tomado un camino de los grandes cambios sociales, en algún momento, los socialismos, el marxismo nos dijo, nos mostró la cara del capitalismo, que no nos gusta, nosotros somos parte de eso, pero de alguna manera nos dio una oportunidad, nos mostró que había otros caminos, puso en duda lo que creíamos que era bueno, después el peronismo hizo lo mismo, con el mito de la Argentina blanca, de la Argentina europea, nos hizo recordar a todos que esta Argentina está llena de negros, de indios, y que además tienen derechos, y los quieren y los conquistan, y a todos nos puso en duda lo que es la realidad cotidiana, y después vino también el kirchnerismo, otros movimientos sociales, el kirchnerismo nos hizo comprender que leíamos diarios que habían sido fundados en las mesas de torturas, el diario que leíamos todos los días, todos comprábamos un diario que en realidad había sostenido el genocidio, y no nos decía no los leas, simplemente nos sacudió las estructuras, yo hago este paralelo porque creo que esa es una línea histórica nuestra, nosotros creemos que no tenemos que dar nada por sentado, somos empresarios que decidimos no solamente dedicarnos a nuestra empresa, sino dedicar tiempo a la militancia para cambiar la situación en la patria, y no estamos dispuestos a dar por sentado nada, y el feminismo, creo que lo que ha hecho durante todos estos años, en su lucha que tiene muchísimo tiempo, es una lucha que viene desde el siglo XVIII, desde el siglo XVIII, nos puso sobre la mesa cosas que nosotros no podíamos o no queríamos ver, y por eso molesta, como molestó el peronismo, y como sigue molestando, como molestan todos los movimientos sociales, como nos molestan todas las personas que nos sacuden las cosas que tenemos naturalizadas, y por eso digo, más allá de lo que cada uno piense, creo que se en línea con lo que piensa en la necesidad de escuchar la perspectiva de género, porque además nosotros, en mi caso yo ya tengo 60 años, pero vamos en un mundo en donde nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros clientes, las personas con las que trabajamos y militamos, están trabajando en otro mundo, en otra mirada, en otra perspectiva. Entonces me parece que yo le contaba a unos amigos ayer en una reunión cómo nos fue cambiando la vida, yo hay programas que antes veía y me hacían reír y ahora no me hacen reír, no digo que esté bien o esté mal, pero empecé a ver cosas que realmente no podía ver, y hay cosas que me molestan más, hay cosas que me cuestan mucho, hay cosas que no entiendo, hay cosas que por ahí me enojan, pero yo lo que sí creo me parece que para ser coherentes con lo que pensamos es que las compañeras y las mujeres hace siglos están viniendo para mostrarnos algo que nosotros damos por sentado y creemos que es natural, como tantas otras cosas que nosotros abrazamos militantemente porque nos dimos cuenta que no eran naturalizadas, tenemos que abrir la mente, tenemos que abrir los oídos y los corazones y tenemos que escuchar porque creemos en un mundo donde hay que ampliar derechos y sin duda, no hay duda ya de lo que ha sido el papel del abuso y la explotación de la mujer en todos los géneros y sería muy necio no verlo y no ver qué tenemos cada uno de nosotros naturalizado en cuanto a eso, por eso yo estoy muy contento con esta charla porque es un ejercicio personal, es un ejercicio de la organización y además estoy seguro que no va a ser la primera porque hay mucho, mucho, mucho para aprender, así que bueno, yo trato de cuidarme ahora cada vez más a veces en el lenguaje, en lo que pienso, en lo que digo, a veces sale, a veces no, hay cosas que están grabadas a fuego pero por lo menos lo que creo que me ayudó y me va a ayudar esta charla es a saber que no tengo que dar nada por sentado y tengo que romper los esquemas para poder modificar la realidad que de eso se trata para eso es que nos dedicamos hace tantos años a militar, así que muchas gracias. Bueno, Robi, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, felicitaciones, y bueno, vinieron las chicas de Agenda Argentina, Paula Lenguita, si vos querés, Micha, le habilitás el micrófono a Paula. habilitado Paula. Tenés que... Muchas gracias por habilitarme, no sé quién lo está haciendo pero muchas gracias. Este... Primero Daniela, te pido públicamente casi disculpas por el retraso en este encuentro pero verdaderamente quería estar hoy porque sé que están dando todos, todas y todes un gran paso desde el punto de vista institucional y de alguna manera queríamos ser parte de esta película que comienza, este capítulo que se empieza a escribir y demás. Y también me pone muy contento de haber escuchado a Roby porque me da letra Roby cuando dice que el feminismo efectivamente el feminismo se inicia en el siglo XVIII, se inicia con la Revolución Francesa pero lo que poco se dice es que efectivamente la ciudadanía que surge de la Revolución Francesa es una ciudadanía masculina las pocas mujeres que quisieron poner esto en duda es que el feminismo tiene gran parte de diáspora de duda de interpelación justamente lo que decía Roby en más de una oportunidad entonces las que quisieron poner en duda esa versión de pueblo exclusivamente masculina fueron decapitadas como como Olymde Gauche ¿no? digamos el feminismo no surge solamente por una demanda de las mujeres sino surge por una interpelación de más de la mitad del pueblo en el sentido de los lugares y cómo se distribuyen los lugares y quién tiene capacidad de hablar y quién tiene capacidad de escucha y quién trabaja y cuánto se paga por ese trabajo y cuánto el trabajo que se realiza y que es útil no se paga como el trabajo doméstico no remunerado bueno es una larga historia una historia que también tiene que ver con el Estado no solamente tiene que ver con una conciencia pública social filosófica ideológica sino también con el rol del Estado que ocupó el Estado moderno para de alguna manera legitimar todo eso ¿no? recordemos que en el caso argentino la forma de ciudadanía también empieza siendo masculina con la ley Sáenz Peña en 1912 y las mujeres tuvieron que esperar varios años con el peronismo hasta poder votar y ser elegida ¿no? casi medio siglo después entonces me alegro muchísimo que ENAC haya tomado esta firme decisión creo yo de interpelarse de preguntarse de hacer los ejercicios que Roby dice que está haciendo y bienvenido ¿no? de la capacidad de revisarse porque está claro que hay una suerte de privilegios en esta distribución del poder patriarcal y lo que estamos intentando las feministas y los feministas es correr esos límites que son efectivamente muy sojugantes muy violatorios para las mujeres pero también limita mucho la capacidad política de los hombres entonces es un problema de todos me alegro que sea mixto y muy concurrido este primer encuentro y lo que yo quería decir nada más a título inaugural y un poco ratificando lo que decía Roby respecto a la historia la larga historia del feminismo es lo que nos ocupa específicamente lo que tiene que ver con el sector empresario y con el sector económico en general yo suelo decir que los todavía a pesar de como decíamos lo que fue la dictadura lo que fue haber alcanzado el derecho los derechos políticos para las mujeres en la década del 50 y después las dictaduras cuánto hicieron en retroceder esos y otros derechos por supuesto pero queda claro que hay todavía sectores muy rígidos muy difíciles de de interpelar y yo suelo decir que son básicamente tres el poder político bastante ha hecho ¿no? el sistema de cuotas ya los en el debate en los 80 en los 90 me parece que la discusión o los núcleos duros diría yo de interpelación todavía sobre el feminismo pasan a ser tres a mi juicio y tal vez a modo de también de interpelación a ustedes porque yo le pedí a Daniela que nos dé la palabra antes porque nos teníamos que ir a una reunión justamente para hablar del tema del aborto porque es un tema que tanto tanto se va a hablar la semana próxima yo decía hay tres núcleos muy duros todavía muy rígidos para interpelar sobre estas cuestiones estos derechos esta amplitud ¿no? de conceptos de mentes de ideas que son los sindicatos claramente hay una enorme dificultad hay un movimiento de mujeres hay un movimiento sindical de mujeres que tanto está haciendo pero hay un núcleo muy duro muy reaccionario permítanme decir para hacer algunos cambios el sistema científico del cual provengo y del cual puedo hablar muchísimo te pido Paula que tratemos de ir redondeando porque tenemos por favor casi violentísimamente digo el sistema científico con todo su ordenamiento meritocrático también tiene mucho de versión patriarcal y finalmente el sector empresario para terminar ya que Marcelo me lo indicó solamente una una imagen quiero dejar creo que se llama Daniela Castro que es una actual representante en la OIA y lo hemos hablado con Leo en este punto de una mujer dentro de la OIA contó y esta es la anécdota que quiero dejar en su primera reunión de directorio cuando pide ir al baño va al baño y lo único que había en el baño eran vigitorios entonces eso habla con toda claridad de cómo estamos en este terreno y en otros muchísimas gracias celebro compañeras y compañeras este asunto y cuenten con nosotros desde Agenda Argentina para que para lo que necesiten muchas gracias Paula muchísimas muchísimas gracias por tus palabras Flor vos querías comentarnos algo también ¿está muteada también? claro no es que yo no la desmuteé perdón no ahí va te pido por ahí un chiquitito porque tengo a Lux también ahí esperando y también te quería cortar hoy no teníamos mucho tiempo pero te te super agradezco y te queremos escuchar sí sí no igual no no quiero usar mucho tiempo porque son muchas personas y me parece que lo más importante es que puedan hablar digamos las las y los protagonistas de la reunión que son ustedes que son los y las miembros de de la ENAC yo simplemente quería saludarlos y saludarlas en realidad quería escucharlos y escucharlas y comentarles muy brevemente que desde el espacio que es Agena Argentina que es un colectivo de colectivos en donde trabajamos muy fuertemente también nuestra agenda feminista y nuestra y nuestro espacio de feminismos que lo hemos consolidado y lo estamos consolidando en un contexto muy adverso como es la pandemia y como es la política en general para para la militancia feminista decirles que obviamente cuentan con nosotras con nosotres en relación a cosas concretas que podamos llegar a a a laburar de acá en el mediano plazo en torno a charlas en las que podamos encontrarnos conversaciones que que podamos tener para a partir de esos intercambios colaborar en que ustedes que son una institución tan importante y tan necesaria en el contexto socioeconómico de la Argentina puedan desplegar un ámbito de de discusión feminista un ámbito de deconstrucción un ámbito de trabajo a partir del cual se pueda discutir la desigualdad de género en el mundo de las pymes en el mundo empresarial para poder tener instituciones de mayor calidad en definitiva y más democráticas en las cuales el género sea una una riqueza y no una limitación en relación a la presencia y el desarrollo adentro de las empresas yo no les voy a decir datos que obviamente ustedes ya saben porque es el tema de ustedes que tienen que ver con las importantes brechas de género que existen en las empresas no solamente en la Argentina sino en toda la región hace poco un informe de la Cepal contaba que dentro de las principales empresas de la región solamente creo que cinco empresas tenían mujeres en sus en sus directorios y eso que ocurre en las grandes empresas ocurre también en las empresas medianas y en las micro así que creo que hay una labor institucional y política muy importante para desarrollar ahí y bueno nada eso cuentan con nosotras estamos a disposición y nada más eso saludarles y mandarles un beso bueno Flor mil gracias mil gracias a las chicas de Agenda Argentina mil gracias por estar la vía Celia Sarmiento también bueno mil gracias también por acompañarnos yo ahora quería entonces presentarles a nuestra capacitadora Nux Marina bienvenida ella es una persona no binaria licenciada de la UBA en Ciencias de la Comunicación estudió comunicación social en la Universidad de las Madres comunicadora bilingüe con perspectiva de género técnica informática bilingüe es periodista en medios alternativos referente de género en Nuevo Encuentro San Isidro militante feminista y el alto movimiento de los derechos humanos y actualmente se desempeña en la dirección de prensa del Ministerio de Mujeres Género y Diversidad así que gracias Lux y estamos todos para escucharte entonces bueno muchísimas gracias la verdad que una gran presentación no sé ni por dónde empezar porque han dicho tantas cosas sobre todo quiero decir muchas gracias por la invitación por la confianza que han puesto en mí y quiero que sepan que yo entiendo esto como una gran responsabilidad por esta cuestión de que es una primera iniciativa en el sentido de la capacitación de género que es importantísima vamos a abarcar solamente va no solamente nada menos que algunos conceptos básicos que se necesitan para que podamos después seguir trabajando seguir profundizando y sobre todo para que les generen dudas y preguntas y si tengo si hago bien mi trabajo que se queden también con ganas de aprender más así que de verdad muchísimas gracias por el recibimiento bueno sin mucho más preámbulo voy a empezar entonces porque esto no se trata de mí así que les voy a empezar a compartir mi pantalla a ver ahí lo ven no veo lo que estoy mostrando ahora a ver ustedes ¿están viendo mi fondo de escritorio o están viendo la foto? ah está bien ahí se ve la foto ah perfecto ah listo bueno quería empezar por esta foto porque una de las cosas que me contaban en esta charla es esto del compromiso con los derechos humanos y para mí hay un vínculo indivisible entre el feminismo y los derechos humanos porque justamente por esto porque amplía la visión de muchas veces en las cuales los derechos humanos se entienden pensados en estos términos de este sujeto político varón no quiero tampoco profundizar demasiado pero digo incluso las compañeras que han sido sobrevivientes de la dictadura les tomó muchos años poder denunciar la violencia específicamente sexual y de género que sufrieron como parte de la tortura y esto tiene que ver con esto con que a veces hay muchas cosas que se pasaban se pasaban por alto digamos yo la verdad que vengo militando el género en espacios muy diversos hoy por hoy en el Frente de Géneros de Nuevo Encuentro en San Isidro bueno ahí la nombraron a Celia Sarmiento que es no solo nuestra referenta del partido sino a Concejala acá en San Isidro que bueno hace muy poquitito yo ya le decía esto de que ella para mí es una inspiración de todo lo que se puede hacer y cambiar y mejorar acá y ahora porque a veces es muy desesperanzador pensar desde cualquier punto de vista no solo del feminismo todo lo que hay que cambiar y bueno esta foto es del 24 de marzo del 2015 esa que está ahí es mi hija y yo bueno con el pelo menos colorido y esa era la primera vez que nos habíamos subido a esa ventana para ver pasar a las madres llevando la bandera de los desaparecidos y esa era la primera vez que ella veía pasar a las madres y bueno creo que desde ese sentimiento me gustaría poder arrancar esta capacitación así que vamos a lo que serían los contenidos bueno esta capacitación se parece mucho o en realidad integra contenidos que se corresponden con lo que marca la ley Micaela técnicamente no estamos aplicando acá esa ley porque en realidad la ley obliga solamente a las personas que trabajan en el poder ejecutivo legislativo y judicial a nivel nacional entonces también por eso siento esta responsabilidad porque el hecho de que ustedes quieran formarse más allá de lo que obliga la ley es decir no lo están haciendo por obligación lo están haciendo por su propia conciencia y por su propio deseo de mejorar de que sea más igualitario bueno es una responsabilidad lo voy a repetir varias veces me parece así que vamos a empezar un poco con los contenidos yo siempre me gusta empezar como les decía sembrando dudas haciendo preguntas acá les dejo no sé si las llegan a leer si no igual se las voy a ir leyendo yo en voz alta se ven muy bien perfectamente perfecto por ejemplo a mí siempre me gusta preguntar porque no no solemos preguntarnos cuál es el género en mi caso sí porque yo he tenido que hacer todo un trabajo personal para saber a dónde estaba yo ubicada en todo este amplio abanico que es el género y que va mucho más allá de ese binario que entendemos como varón y mujer no lo voy a profundizar hoy porque para mí fue muy confuso así que no los voy a confundir a ustedes pero pero bueno qué es esto del género qué impacto tiene en nuestras vidas cómo sabemos cuál es nuestro género porque a veces lo sabemos porque nos lo dijeron desde siempre pero algunas personas el género el género que nos dijeron siempre no nos termina de encajar y decimos esto a mí para mí esto no es y no tiene que ver solamente con los estereotipos o con los mandatos sino con algo que hay adentro nuestro de saber quiénes somos y que tiene que ver también con ese derecho a la identidad entendido en un sentido amplio pero bueno empezar a pensar estas cosas qué áreas de nuestras vidas son afectadas por el género o cuál es el aspecto central del género para cada uno para cada persona va a ser diferente de cómo se identifica el género de qué maneras nos impacta qué son las políticas de género bueno eso lo vamos a ir hablando ahora a lo largo de la charla también pensar cómo sería un mundo sin géneros y esto es solamente un ejercicio de la imaginación porque no creo que se puede digamos un género es una forma de conocernos y de relacionarnos con nuestro cuerpo con nuestra vida con el mundo y con las demás personas pero imaginarlo me parece que la imaginación es un factor importantísimo porque ese capitalismo que nos quiere solamente trabajando para extraernos lo que producimos busca matarnos la imaginación que no podamos ver más allá entonces ejercitar eso y decir bueno cómo sería un mundo sin géneros o un mundo con 20.000 géneros empezar a pensar más allá de simplemente lo que hay bueno cuál rol cumple cada género dentro de la sociedad eso ya lo vamos a ir hablando pero eso ya lo vamos conociendo también de todo el debate que se fue dando en la sociedad en estos años y qué tipo de problema es la violencia de género por qué hablamos de esa violencia en específico que generó también mucho debate social en el momento en el que se empezó a instalar esta idea de la violencia de género bueno pero y la violencia de género puede ser solamente para un género cómo funciona hoy por hoy por ejemplo se usa más bien esto ya me va quedando desactualizado se usa la expresión violencia por motivos de género porque ahí ya empieza a haber menos duda de qué se trata esto qué tiene que ver bueno es una violencia que surge de esos roles y de esos estereotipos y de de toda esa cultura asignada a un género que no necesariamente se corresponde con lo que las personas realmente somos somos mucho más y mucho más allá que solamente nuestro género lo que no significa que no sea importante nuestro género también es parte de quienes somos bueno y bueno acá ya vamos a empezar con las definiciones pero quería parar un poquito la pelota porque me olvidé que me habían pedido también que hablar un poco de de qué se trata la ley Micaela que ya mencionamos esta cuestión de que abarca a los poderes del Estado Nacional y que se llama así en conversión en conmemoración de Micaela García que fue uno de los femicidios que llegaron a los medios porque también todos los femicidios de los que nos fuimos enterando en los últimos años y que respondió a un gran y arduo trabajo de las compañeras periodistas de ponerlo en agenda en los medios nacionales pero no todas esas muertes llegan ni a la justicia ni a los medios de comunicación pero bueno uno de esos casos fue el de Micaela García que además era militante era del movimiento Evita era una compañera del amplio movimiento nacional popular que busca un mundo más justo y que su agresor el hombre que la mató Sebastián Wagner había sido liberado hace poco por un juez en base a una buena conducta dentro del encierro del cumplimiento de su condena por otros delitos de violencia contra las mujeres entonces ahí también cuando no se ve que que si no hay mujeres no tiene oportunidad de ejercer la violencia de género entonces lógicamente no la iba a ejercer si nosotros no pensamos no paramos a pensar en esas cosas pasa esto que tampoco la cárcel es la solución a todo desde ya sin embargo dentro de las herramientas que tenemos necesitamos asegurarnos de que de que las mujeres y las niñas y las adolescentes y las personas de todos los géneros estemos a salvo pero a nosotras en particular se nos dirige una violencia que viene de toda la cultura que no tiene que ver solamente con esto que decimos de pasarnos por alto o de no ver ciertas cosas sino que hay un ejercicio de la violencia activa y que muchas veces pasa desapercibido como cuando aparece un femicide y todos dicen bueno pero era tan buen vecino pero a mí para mí era una persona fantástica hacía buenas obras en tal o tal aspecto y que eso no quita que pueda estar a veces a la vista del mundo a veces de forma más escondida violentando a otras mujeres y esa impunidad hace que la violencia vaya escalando hasta llegar al femicidio que es la forma más extrema pero hay muchas otras antes de llegar a esa y de eso vamos a ir hablando un poquito más así que bueno esta que les pongo acá es una definición de género digamos puede haber muchas pero bueno con alguna teníamos que empezar así que esta la tomé del observatorio de violencia contra las mujeres de Salta del material que utilizan como forma de capacitación en ley Micaela y es una construcción social cultural y psicológica que asigna características de las personas en base a un sistema de sexo género ¿qué significa esto? bueno que cuando nacemos nos miran el cuerpo y dicen bueno esta es una nena este es un nene y además de eso nos asignan una enorme cantidad de expectativas y de características que se espera que vayamos a cumplir a medida que crecemos ya van a ser una nena se pinta el cuarto de rosa van a ser un nene le regalamos una pelota ese tipo de cosas que en sí mismas por ahí no parecen ser daninas pero cuando se hace sistemáticamente a todas las personas y es lo que se espera y se castiga o se margina a las personas que no lo cumplen ahí empieza a ser un problema social bueno entonces un sistema que es dominante es decir que viene no solo desde las autoridades del Estado porque la violencia de este tipo viene desde antes de que existieran los Estados tiene que ver con una organización de la sociedad y una concepción de cómo nos entendemos que también es una concepción binaria entre varón y mujer entre macho y hembra esta cuestión de la asignación del sexo y el género en el momento del nacimiento pero que también tiene que ver con un pensamiento binario en un sentido más amplio en el sentido de lo bueno y lo malo la luz y la oscuridad que a veces nos cuesta tanto salir como de los extremos un poco por eso también esta cuestión de generar dudas y de generar un poquito de confusión y animarnos a salir de las seguridades y decir bueno tal vez hay más opciones que solo dos en un montón de situaciones en los géneros y en un montón de otras cosas así que bueno me vienen siguiendo hasta ahora ¿vamos bien? Muy bien bueno vamos a seguir avanzando entonces profundizando ahora les voy a traer unas palabras de Monique Wittig que es una autora francesa bastante tiempo después de la revolución francesa pero que cuestionó muchísimo no solamente la cuestión de la desigualdad contra las mujeres sino que ella siendo lesbiana tuvo también incluso críticas hacia adentro del propio feminismo y justamente por las propias violencias que sufría y por las propias exclusiones que sufría se vio obligada a pensar más allá y a decir bueno a ver ¿qué es esto que estoy viviendo? ¿qué es esto que me está afectando? y si no hay palabras las tenemos que inventar porque hay que pero para sobrevivir eso es lo que nos pasa muchas veces a las mujeres y a la diversidad esto de la deconstrucción que es una palabra tan de moda pero que también es útil a veces algunos lo ven como una competencia de a ver quién se muestra más deconstruida y la realidad es que para nosotras muchas veces entender esa violencia entender el feminismo entender el género tiene que ver con sobrevivir con poder vivir con quiénes somos y con poder entender cómo hacer para que no nos dañen y además para no dañar a otras personas que me parece que es la parte más importante y que me parece que de ahí surge toda la necesidad de entender la cuestión de género y de querer aprender más que no nos queremos hacer más daño unos a otros y que me parece que de ahí surge todo el movimiento popular y de liberación que exista entendemos primero entender el daño que se nos está haciendo y después entender las maneras que tenemos para no reproducirlo y entonces por eso también me alegra tanto que se pueda dar este espacio porque significa que hay un montón de personas que no quieren o sea que se dan cuenta de que podemos estar haciendo daño sin darnos cuenta y entonces tenemos que trabajar para tomar conciencia de eso y ver cómo lo resolvemos por nosotros mismos y por todos los demás porque además hay personas digamos hay personas que están en situaciones peores que otras entonces lo más que podamos hacer de nuestro lugar para terminar con esas desigualdades vamos a estar ayudando también a todos los demás que están en esa situación así que la ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura es decir lo que te permiten hacer y lo que no en la medida en que oculta la oposición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres poniendo la naturaleza como su causa es decir para la cultura en la cual mayoritariamente era generada por los varones y excepcionalmente por alguna mujer no existe esta diferenciación que hacíamos entre el sexo y el género es decir para esta cultura tu sexo es ser mujer tu sexo es ser varón y todas las diferencias que se dan desde los vestidos y los pantalones es una cuestión de la naturaleza y esto incluso al día de hoy lo vemos reforzado por instituciones que rechazan este tipo de cambio en cambio nosotros decimos no hay una dimensión que es claramente física de las diferencias entre los cuerpos pero después lo que pasa en la sociedad es lo que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos y construimos y permitimos o no permitimos y contra lo que luchamos y bueno todas estas cuestiones por la justicia que son tan complejas pero que sentimos y creo que lo digo por todos la necesidad de entenderlos mejor y de desarmarlos de tener realmente una sociedad más justa masculino y femenino macho y hembra son categorías que sirven para disimular el hecho y que las diferencias sociales implican siempre un orden económico político e ideológico es decir no es una cultura neutral que por casualidad no le dio lugar a las mujeres sino que hay un pensamiento que ya de por sí las pone en un lugar diferente nos pone en un lugar diferente y de golpe hace que se pasen por alto nuestros problemas ¿por qué? porque la gente que está a cargo tomando las decisiones no tiene esos problemas entonces invisibilizarlos no los tiene que resolver no se tiene que hacer cargo y todo recae sobre la otra parte ahora igual nos vamos a poner un poco más optimistas y vamos a empezar a ver cómo esto se puede cambiar ¿no? porque si no pero bueno como siempre hay que entender el problema para poder abordarlo la perspectiva de género que esto también lo mencionaron significa esto que estoy diciendo básicamente reconocer que hay un sistema que está generando injusticias que todos y todas participamos en eso en algún punto que lo que podemos hacer es esforzarnos para participar cada vez menos y para generar herramientas que hagan que también no solo las generaciones que vienen sino las generaciones que ya están acá puedan tener más opciones de las que tuvimos puedan vivir con menos violencia de la que nosotros vivimos y puedan generar una sociedad que sea todavía más igualitaria que la que nosotros y nosotras podamos hacer en el recorrido o en la lucha que hagamos durante nuestras vidas entonces esta perspectiva es una manera de enfocar la realidad de visibilizar las desigualdades denunciar las injusticias y crear nuevas maneras de concebir las relaciones entre las personas porque esta cuestión del género nos afecta en cómo nos vemos unos a otros todos los días las personas que nos queremos las personas que nos tenemos bronca con las que acordamos con las que no todo eso está atravesado y lo vamos a tener que analizar de alguna manera al ritmo que cada uno pueda no quiero que se sienta nadie obligado ni obligada pero así entender que todo esto es parte de este gran cambio que se está dando en la sociedad y que este tipo de cambios no suelen ser ordenados aparte creo que está la vida no estoy diciendo ninguna novedad y cada uno va a ir haciendo su análisis desde su lugar y es importante que cada uno vaya encontrando con qué cosas se siente reflejada o reflejado y con cuáles no porque eso es una tarea que indefectiblemente tiene que hacer cada uno yo de ninguna manera es mi intención pero además aunque quisiera no podría decirle a nadie de los que están acá vos tenés que hacer esto vos tenés que hacer aquello por desgracia es un camino que cada uno y cada una va a tener que encontrar pero bueno para que estas diferencias no solamente de género sino también de la orientación sexual de la religión la etnia la edad entre muchísimas otras como puede ser en el caso de las personas con discapacidad en el caso de las personas afro-argentinas que tienen problemáticas que los afectan de una manera especial y que se entiendan como expresiones de la diversidad esto también ya lo decíamos antes que suman no que restan no que dividen atravesadas por estas desigualdades sociales y de clases y que se pueden transformar quedémonos con esa última palabra que es que se pueden transformar que algo está en la cultura o que está instalado o que la mayoría de la gente lo cree no significa que no se pueda cambiar en su momento las monarquías parecían absolutamente indestituibles era el poder de Dios en la tierra y no había vuelta que darle y sin embargo eso cambió y por eso también estamos hoy acá y hablando de estas cosas así que bueno esta definición que estábamos hablando es del Ministerio de Educación y Deportes es decir la perspectiva de género se puede entender y se puede abordar en absolutamente cualquier ámbito de la vida y ahora nos vamos metiendo un poco en uno de los nudos que como decía la compañera uno de los ejes estos más fuertes que hay en las desigualdades que es la división sexual del trabajo es decir no solamente nos asignan el cuarto rosa o el cuarto celeste sino que también desde la niñez ya nos van enseñando qué trabajo vamos a tener que hacer en la sociedad a las mujeres se nos asigna el espacio privado es decir adentro de la casa que tiene que ver con el trabajo reproductivo la crianza de los hijos el cuidado el mantenimiento y la limpieza y la cocina y todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida porque la realidad es que nadie puede llegar a la adultez si no hubo una persona que nos fue cuidando mientras crecíamos que nos fue alimentando que fue manteniendo higiénico el lugar en donde vivimos y ese trabajo está asignado a las mujeres la mayoría lo hacemos de forma gratuita y nos toca desde niñas y cuando todavía no tenemos manera de entender que eso puede llegar a ser injusto también a los varones por eso después se vuelve invisible esta injusticia y por eso tampoco es una cuestión de culpas sino de entender un poco cómo va funcionando el mundo el trabajo no remunerado bueno esto de los cuidados y además las mujeres que sí lo hacen de forma remunerada el trabajo las que hacen limpiezas en otras casas o en empresas o que hacen bueno el cuidado las tareas todas las profesiones en las que son la mayoría mujeres tienden a tener salarios más bajos que las profesiones en donde son mayoritariamente hombres es decir por dar un ejemplo la docencia en donde son su enorme mayoría mujeres no sólo la mayoría de los representantes sindicales terminan siendo varones sino que además nunca un docente llegó a cobrar lo que cobra por ejemplo un petrolero los petroleros tienen un fuerte sindicato y eso tiene que ver pero además son su mayoría varones entonces todo eso tiene que ver con estas relaciones de poder y por último bueno el sometimiento sexual parece una palabra fuerte sometimiento pero tiene mucho que ver con esta violencia y que no es solamente la violación en manada que vemos a veces en la calle que un grupo de varones ataca a una mujer que para digamos quisiera vivir en un mundo en donde sea inconcebible que alguien pueda pensar hacer eso pero sin embargo en el mundo en el que vivimos eso pasa pero no solamente en esa forma tan extrema sino también en un montón de otras cuestiones en las cuales no se nos enseña acerca de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad a los varones tampoco digo o sea no es una cuestión solamente hacia nosotras pero sí tanto la visión que se les enseña a los varones como la visión que se les enseña a las mujeres es que lo que vale es el placer de ellos que el nuestro puede esperar que nosotras podemos ceder total no es tanta cosa dejarlo que te haga algo que no te gusta tanto digamos hay todo un montón de conceptos es un tema muy sensible y no quiero realmente ofender a nadie pero también es el que nos toca más de cerca y el que atraviesa nuestras vidas de muchas veces porque casi no hay ninguna mujer que no haya sufrido algún tipo de violencia sexual aunque sea simplemente el acoso en la calle de mamita te hago no sé qué bueno entonces eso se puede hacer y nos lo pueden hacer porque están permitidas un montón de violencias y un montón de permisos de los varones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad entonces desarmar eso no tiene que ver solamente con que nosotras no suframos violencia sino con que todas las personas podamos ser más libres porque los varones también tienen esa exigencia de que si no tal cosa sos puto o que pasa y sos mujer y entre ellos se presionan para sostener en vigencia esos mismos principios y bueno y desarmarlo no es nada fácil pero es parte de lo que necesitamos para poder convivir mejor para que haya un futuro mejor para nuestros hijos y nuestras hijas y también una de cada tres niñas y uno de cada cinco niños van a sufrir agresiones sexuales principalmente adentro de sus hogares antes de llegar a la mayoría de edad es un dato muy duro muy fuerte pero también es la realidad en la que vivimos entonces imagínense todo lo que tenemos que poder empezar a ver para llegar a terminar de desenterrar las causas de esa violencia y sobre todo de tener generaciones de niños y niñas que no sean lastimados que no tengan que crecer elaborando todo ese dolor sino que puedan simplemente ser libres y jugar y crecer y desarrollar la imaginación y hacernos felices a nosotros porque más allá de mi rol de madre yo realmente creo que no puede haber una sociedad en donde seamos todos y todas realmente felices si nuestros hijos e hijas y los niños no pueden estar felices corriendo y sin preocupaciones como tiene que ser la niñez en cuanto a los varones bueno les toca el espacio público tanto la calle en este sentido de que el acoso también es una forma de decir la calle es nuestra si vos vas a circular por nuestra calle te tenés que aguantar lo que nosotros te queramos hacer o te queramos decir el trabajo productivo esta cuestión de la mujer se queda en la casa cuida a los hijos el varón va a trabajar y trae la plata y sin embargo ese modelo ya no existe casi en el día de hoy la mayoría de las mujeres además de hacer las tareas en la casa y de crianza tienen que salir de la casa a trabajar hoy en día cuando toda la familia de las que se lo pueden permitir está dentro de la casa por motivo de la pandemia haciendo aislamiento igual la mayoría de las tareas de la casa recaen sobre las mujeres no solamente sobre la mamá de la familia sino también sobre las hijas mujeres el trabajo remunerado yo les voy a contar un dato la brecha salarial de la que siempre hablamos la desigualdad de cuánto nos pagan a los varones y a las mujeres empieza en la infancia empieza en la infancia cuando en las familias reconocen y remuneran el trabajo de los varones a diferencia de las mujeres nos hacen a nosotras hacer las tareas de la casa lavar los platos cocinar y si los varones juntan las hojas del patio o arreglan algo o acompañan al papá a hacer tal cosa es mucho más probable que ellos tengan una remuneración de lo que nos pasa a nosotras y ahí empieza esa distribución de los recursos antes de que nos demos cuenta antes de que lo podamos saber entonces por eso de vuelta esas violencias quedan invisibles y un poco en lo que veníamos hablando antes en la cuestión de la toma de decisiones y de la representación por eso incluso en los ámbitos en donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres suele pasar que la mayoría de los representantes son varones lo mismo en el Congreso lo mismo en los poderes del Estado lo mismo en casi todos los ámbitos de representación digo no voy a hacer afirmaciones sobre algo que no sé pero creo que está bueno que miremos adentro de nuestra propia organización bueno a dónde están las mujeres porque la toma de decisiones no es solamente una cuestión de que haya una mujer digamos en representación sino que esté representada la mirada y los problemas y la agenda de las mujeres a la hora de enfocar las estrategias sindicales las estrategias empresarias las estrategias de políticas públicas si no estamos nosotras sabemos que por decantación de esta cultura nuestros problemas no se van a tratar y por eso también pasa que en los sindicatos en los cuales la representación masculina es mayoritaria es mucho más raro que por ejemplo se pelee el tema de las guarderías con los empleadores ¿por qué? porque los varones en general no recae sobre ellos la tarea de cuidar a los hijos entonces a la hora de hacer la militancia sindical están ocupados de otros problemas que también son importantes que también hacen a los derechos de los trabajadores pero estas otras partes que ellos no viven no las tienen en cuenta porque no tienen cómo entonces ¿cómo se hace eso? bueno estando presentes no solamente las mujeres no solamente las diversidades sino que tengan conciencia de cuáles son esos problemas bueno y otro dato también que quería que quería agregar en el sentido de esto otro día si quieren podemos hacer una charla por ahí con un poco más de ampliación ahora les tiro solamente algunos para poder ir ilustrando dentro de lo que es la composición actual del Congreso de la Nación la mayoría de las mujeres que lo integran que todavía no han llegado a la mitad que nos corresponde pero las mujeres que lo integran generalmente o no tienen hijos o tienen uno solo en cambio los varones que integran el Congreso tienen total variedad de cantidad de hijos desde ninguno hasta siete o diez bueno no sé cuál será el número real pero digo a los varones no les resulta un impedimento la cantidad de hijos a la hora de la participación política las mujeres a medida que vamos teniendo más hijos va reduciéndose nuestra posibilidad de participar porque ese trabajo recae sobre nosotras y los varones nuestros compañeros que están que tienen la misma cantidad de hijos que nosotras eso no les resulta un impedimento porque a ellos no se les recarga ese trabajo y no aumenta exponencialmente con cada hijo que tienen y está bueno así es una de las injusticias que hay que resolver y que no solamente tiene que ver con los varones y con las mujeres sino con nuestros niños y niñas que ahí es a donde me parece que tenemos que siempre hacer el eje y el monopolio de los recursos acá lo menciono porque por ejemplo entre otros datos que tenemos la propiedad de la tierra en el mundo en el 99% está en manos de varones o sea las mujeres prácticamente no tenemos acceso a la tierra y esto pasa también no en esa relación tan abrumadora pero sí pasa también en el ámbito rural en la Argentina que las mujeres tienen mucho menos acceso a la propiedad de la tierra muchas veces incluso siendo propietarias no tienen acceso a la gestión la gestionan los varones bueno el caso de harto perfil con una familia como es la de los Echeveres desnudo algo que también pasa en familias más humildes que es que los varones se quedan con las herencias de las mujeres esto es algo que pasa todos los días pasa bajo nuestro radar no lo vemos pero está ahí y está generando todas esas desigualdades entonces bueno esto que acabo de exponer brevemente es un resumen de cómo es esta división sexual del trabajo y de cómo la mayoría de las desigualdades empiezan ahí entonces bueno poder pensarnos como iguales es pensarnos también en el sentido de la responsabilidad de la crianza también en el sentido de valorizar el trabajo de remunerarlo apropiadamente porque las mujeres que trabajan haciendo trabajo de crianza o de mantenimiento de la casa para otros lo hacen en condiciones súper precarizadas de hecho por suerte ha ido creciendo el movimiento sindical de amas de casa que para mí es algo que me alegra muchísimo y me parece muy necesario para la agenda política de nuestro país ¿Hasta acá vamos bien? Sí sí fantástico Dale me están haciendo alguna pregunta en el chat perdón porque no estuve mirando André André justo salió un segundito pero hay una pregunta que hizo Lisandro Velázquez que tenía que ver con pregunta ¿cómo afecta si afecta a la hora de buscar trabajo al colectivo feminista? Justo la hizo un poquito antes de tu último comentario que ya fuiste un poquito más al nudo de eso Claro sí un poco esto y yo le agregaría por ahí que estos prejuicios y estas expectativas digo la más común es que entre una mujer y un varón de la misma edad y la misma capacidad van a preferir al varón porque se supone de antemano que la mujer va a querer tener hijos que le van a tener que pagar la licencia por maternidad que no va a tener tanta productividad por tener que dedicarse a los hijos y todo eso tiene que ver con esto que hablamos del reparto del trabajo porque si las mujeres no se asumiera que vamos a hacer gratuitamente todo el trabajo de crianza no sería una diferencia eso a la hora de buscar un trabajo lo mismo si los varones tuvieran igual licencia igual cantidad de licencia que las mujeres si los hombres pudieran tomarse una licencia desde el momento en que las mujeres se lo toman previo al parto y acompañar todo ese proceso entonces el empleador no podría decir bueno pero por ahí tenés hijos y te tengo que dar licencia porque al varón le pasaría lo mismo estamos lejos todavía de llegar a licencias paritarias pero pero también para tenerlo en cuenta esto como un ejemplo de uno de los prejuicios pero la verdad es que hay un montón nos juzgan mucho más a la hora de la imagen lo que es la buena presencia para una mujer tiene como muchas más exigencias yo creo que no cumplo los requisitos de buena presencia del trabajo tradicional por ejemplo pero bueno está buena la pregunta y ya está estamos hablando de estos estereotipos de estas cuestiones que se dan por hechas y que no siempre coinciden con la realidad y que a veces coinciden con la realidad pero porque esa realidad es injusta y no porque esa realidad es natural y evidente así que bueno muchas gracias a los que van participando de verdad les agradezco porque si no siento que es un monólogo y que estoy yo acá dale que dale bueno entonces esta división sexual del trabajo también lo dividí en tres se ve que el tres es un número piola que tiene que ver con los pilares del patriarcado el patriarcado es una palabra que a veces asusta pero que es simplemente esto es este régimen injusto en el cual los varones han tomado la mayoría de las decisiones por todos y todas y donde no han tenido en cuenta históricamente las necesidades de las mujeres o les han simplemente recargado las necesidades a ellas y decir bueno arréglense entonces tenemos la división sexual del trabajo esto que hablábamos el trabajo reproductivo y el productivo la crianza y los cuidados la toma de decisiones la violencia sexual que es este otro eje que yo hacía fuertemente por la forma en la que nos afecta porque está constantemente en nuestras vidas y de vuelta no es solamente el miedo de que alguien pueda venir a imponerse sobre tu cuerpo a la fuerza sino que tiene que ver con un montón de cosas que nos hacen daño de manera también más sutiles la violencia sexual en las infancias bueno eso ya lo comentábamos el sistema prostituyente en el sentido de esta maquinaria la trata de personas para explotación sexual es un delito internacional que genera tanta plata como el tráfico de drogas y el tráfico de armas entonces ahí hay todo un sistema que nos desaparece a nuestras chicas en democracia y que genera también todas estas desigualdades una compañera muy 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 querida y sobreviviente de la prostitución que yo de ella se ha aprendido muchísimo sobre toda esta violencia perdón a veces son temas muy fuertes hasta para mí pero bueno me decía ¿a dónde están las mujeres que faltan en el Congreso? que faltan en los puestos de decisión muchas de ellas están adentro de los prostíbulos porque si esas chicas hubieran tenido la oportunidad de tener una vida libre de desarrollarse de estudiar de militar políticamente hoy tal vez serían nuestras representantes y sin embargo no están obviamente que no es una relación tan directa pero sí tiene que ver sí tiene que ver porque si bien existe la trata sexual de varones y la trata laboral la trata laboral igual también afecta principalmente a las mujeres la normalización que hay de este sistema porque si genera toda esa plata es porque alguien va y la pone la plata digamos entonces alguien va y consume esos varones con ese excedente de plata que tienen porque les pagan más con ese excedente de tiempo que tienen porque el trabajo de la casa lo hacen las mujeres financian este tipo de instituciones que profundizan toda esa desigualdad y también incluía acá el matrimonio no porque el matrimonio sea violencia faltaba más no estamos en contra del matrimonio para nada al contrario por algo también peleamos por el matrimonio igualitario pero sí históricamente el matrimonio era también una forma de sometimiento de las mujeres donde no se reconocía que un varón podía violar una mujer adentro del matrimonio sino que se consideraba nuestra responsabilidad hasta el 87 no nos podíamos divorciar legalmente entonces separarnos significaba también perder casi todos nuestros derechos además de que bueno hasta que tuviéramos patrimonio propio que pudiéramos disponer de nuestros propios bienes que no pasaran a pertenecerle a nuestro marido en el momento en el que nos casábamos que el matrimonio no fuera un contrato de propiedad como fue la mayor parte de la historia era un contrato de propiedad entre varones esta es mi hija ahora es tuya es tu mujer y te va a dar a tus hijos que le vas a dar a otros y así en un ciclo interminable que bueno si bien hoy por suerte podemos tener relaciones mucho más igualitarias también tener el ojo puesto en eso que todavía hay muchas desigualdades de hecho hasta hace no tanto solo un par de décadas existía en Argentina la ley de avenimiento por el cual una mujer que había sido violada podía legalmente perdonar a ese violador y casarse con él y desaparecía el delito y eso era también por parte de esta idea de matrimonio tradicional en la cual no es una relación entre iguales sino que es un contrato de propiedad de uno o de los varones sobre las mujeres y por último la socialización de género que es esto estos estereotipos estoy esperando qué va a ser un nene qué va a ser una nena ir censurando lo que no queremos que haga fomentando lo que sí queremos todas estas normas sociales culturales que empiezan ahí en la socialización de ahí surge la división sexual del trabajo surge la violencia sexual y surgen un montón de otras desigualdades y por eso también de nuevo los adultos las adultas podemos hacer un montón de trabajo de construcción es súper necesario que lo hagamos nos sirve para sanar parte del daño que nos han hecho nos sirve para no hacernos daño a nosotras mismas y a los demás pero sobre todo es importantísimo en las infancias en donde esas cosas pueden quedar grabadas a fuego entonces cuanto más libertad y cuanto menos imposiciones le demos a las generaciones que vienen a través de esa socialización que no es solamente en la familia sino que es en toda la cultura en la televisión en internet en la publicidad que les podamos enseñar que hay opciones y que hay maneras diferentes de hacer esto y que no todo tiene que pasar por la violencia porque esa es la realidad yo viví mi crianza como mujer pero también vi la crianza de mis hermanos varones en donde se fomenta esta cuestión de resolver las cosas por la violencia de que si no haces lo que quiero entonces te grito hasta que te callás por dar algunos ejemplos hay cosas que son por ahí doy los ejemplos más obvios pero quiero que sepamos que hay maneras mucho más sutiles de hacer esto pero bueno así que esto vendrían a ser como para mí y las tres principales columnas que sostienen todo este sistema entonces a la hora de aplicar la perspectiva de género hay que mirar estas cosas y decir bueno a ver vamos a hacer no sé vamos a pensar cómo queremos hacer la organización o cómo queremos componer una comisión directiva bueno tengamos en cuenta estas cosas que a lo mejor si no hay muchas mujeres presentes es porque están haciendo los trabajos de crianza o es porque también muchas veces la violencia sexual que lo que tiene la violencia sexual es que hace muchísimo daño y es un daño que a veces lleva toda la vida a superar y a veces nunca entonces obviamente que una mujer que además está cargando con todo ese dolor muchas veces con síntomas físicos y psicológicos de trauma no va a tener ni la misma productividad ni la misma capacidad de participación que un varón que no solo no lo vivió sino que nunca estuvo expuesto a eso entonces decir bueno hay una frase que a veces es medio ambivalente que es cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede y eso en términos generales yo estoy de acuerdo porque en realidad avanzar hacia la igualdad no es sacarle nada a otra persona es tomar cosas para nosotras ser más libres ser más participativas pero también a veces los varones tienen que poder dar un paso atrás y decir a ver si alguno de estos lugares en donde estamos nosotros no estaría bueno que sea una mujer tampoco es fácil digo si juntamos a seis varones y decimos bueno a ver alguno de ustedes que sea su lugar para una mujer natan entre todos no sé cómo hacen para decidir pero tampoco hace falta que sea de esa manera pero sí darnos cuenta de que a veces si hay demasiada representación de un lado y muy poca representación del otro entonces hay alguien que tiene que por ahí dar un pasito hacia atrás o aunque sea repensarlo a esta altura la verdad es que con repensarlo con cuestionarlo con dialogarlo ya es un avance gigante y me parece que ya lo deben estar haciendo acá por lo que me vienen contando así que bueno hasta acá ¿vamos bien? Sí nos estás movilizando mucho a todos estamos todos silenciados por eso en general no escuchás la respuesta a coro pero las caras y las preguntas nos están diciendo que están y algunas cosas que hay en los grupos de chat hay mucha alegría con lo que estamos escuchando o alegría y compromiso bueno muchas gracias de verdad muchas gracias yo siempre voy a seguir parando y preguntando si vamos bien justamente por esto de que nadie se quede atrás o que no quede ninguna pregunta también sin hacer yo les pido disculpas yo veo la pantalla que les estoy mostrando pero no les veo las caras a ustedes y no estoy pudiendo ver el chat pero bueno por ahí ya tiene un par de preguntitas que se fueron poniendo bueno podemos tomar así hacemos también porque también digo yo para mí esta es información que yo la tengo muy procesada en la cabeza sin embargo sé que es un montón Lux algunas preguntitas las fui tomando compañeros y compañeras según el orden que las fueron haciendo creo que la pregunta sobre cómo afecta si afecta a la hora de buscar trabajo el colectivo feminista de Lisandro ya te la realizaron ¿verdad? sí esa ya la abordamos esa ya está bueno después lo tengo a Marte que vos hiciste un comentario sobre la definición que compartió en un principio Lux si se trataba también de una autocensura más allá de la censura impuesta desde afuera si la definición de Monique tenía que ver con una autocensura bueno la definición de Monique por ahí no hacía referencia específica a esa autocensura pero la realidad es que cuando nos censuran una y otra vez es casi inevitable que empecemos a censurarnos a nosotros mismos porque justamente esa es la peor trampa del patriarcado tanto para los varones como para las mujeres que sin darnos cuenta lo estamos repitiendo todo el tiempo yo también yo que los estoy contando todo esto también repito el patriarcado es así es lo que aprendimos siempre y siempre hay que seguir pensando y buscando un poquito más y no es fácil y hay momentos en la vida en la que uno lo puede hacer y hay momentos en los que no que por ahí está lidiando con otras cosas pero bueno estar atentos y sí, sí, definitivamente nos autocensuramos algunas cosas que nos enseñaron a censurar y nos autofomentamos otras cosas que nos enseñaron a fomentar creo que algo muy común y que siempre se pone a la vista es esta cuestión de la competencia entre mujeres ¿quién gana con la competencia entre mujeres? ¿quién gana con que nos peleemos todas, entre todas por un lugar de representación cuando en realidad deberíamos tener la mitad de los lugares de representación que son los que nos corresponden si estuviéramos todas unidas estaríamos diciendo bueno denos la mitad de los lugares en la mesa ahora si estamos peleando entre nosotras a ver cuál de nosotras entra bueno los varones no se tienen que preocupar por eso yo quería hacer quería hacer una aclaración porque la pregunta que hizo el compañero Lisandro respecto al colectivo él después hizo una aclaración que era la pregunta era si la militancia en el colectivo si la militancia era un impedimento para obtener el trabajo si realmente vos ves que me parece que era esa la idea si afecta o sea no de las mujeres no de la perspectiva feminista sino las mujeres feministas yo creo que yo creo que sí yo creo que en realidad también depende de en qué lugar en mi caso que estoy trabajando hoy en el Ministerio de Mujeres claramente me jugó a favor porque además se buscaban personas con este perfil pero la verdad es que si me comparo con la mayoría de las mujeres yo tuve suerte en otros lugares en los que he tenido que trabajar no podía tener este aspecto por ejemplo lo que hablábamos antes de la buena presencia si me veían hace 10 años tenía todos los rulitos rubios una melena hermosa y aparecía otra persona y sí y yo sé de muchas compañeras que por ejemplo sus redes sociales no las tienen públicas porque no quieren que de parte del trabajo se sepa cuál es su militancia esto también es algo que me parece que hemos sufrido también desde la militancia popular que las redes está todo público y más pasó durante el macrismo en el sector público y el privado que de golpe miraban eso a ver quién le convenía a contratar no porque nos fueran a rechazar específicamente por las ideas pero de nuevo porque sabían que uno que pensaba diferente a nosotros les iba a traer menos problemas y les iba a hacer menos cuestionamientos que alguien que por ahí tiene más conciencia de sus derechos de hecho bueno aprovecho relajamos un poco y les cuento yo sobre mí mi primera militancia fue en un sindicato yo trabajaba en la empresa IBM por eso soy técnica informática o sea que además de feminista soy muy nerd pero y en ese momento no teníamos sindicato de hecho los informáticos antes de eso no había una rama específica algunos por ejemplo se afiliaban a telefónicos ya sea a Foetra o a Cepetel pero no había un sindicato propio nuestro entonces lo empezamos a armar ahí yo llegué a ser secretaria de comunicación y ahí también aprendí todos estos claroscuros del sindicalismo respecto de las mujeres quería sumar otro dato al que habían dicho las compañeras la CGT tuvo una sola secretaria general de la federación que fue en una época en que había un triunvirato es decir que técnicamente fue un 30% de secretaria general y contaba también una anécdota de los baños y la busqué para tener la mano para contarles y decía baños para mujeres hay en todos los pisos del edificio de la CGT estaba hablando del edificio de Azopardo pero en este en el de los secretarios generales el toalete queda del otro lado de la puerta hay que cruzar el pasillo pedir permiso para entrar en la oficina de Hugo Moyano que era otro de los del triunvirato ser observada por los guardaespaldas y circuito cerrado de televisión y finalmente pedirle la llave a su secretaria es decir que desde la propia arquitectura no era concebible que hubiera una mujer en el lugar más alto de conducción de la CGT de la representación de los trabajadores que nosotros somos tan trabajadoras como todos los demás pero bueno justamente eso hace a las cuestiones de representación y a las cuestiones de repensar todo y decir bueno y a veces el edificio enorme que nos costó un montón de trabajo construir a lo mejor a lo mejor lo tenemos que remodelar y a lo mejor tenemos que pensar nuevas maneras de pensar las construcciones de los lugares en donde vamos a vivir y en donde vamos a trabajar y nadie quiere tener que tirar abajo un edificio y nadie quiere dejar de reconocer todo el trabajo que llevó a construir eso pero también tenemos que poder pensar en mejores formas de hacerlo de trabajar desde donde estamos con lo que tenemos pero también no dejar de mirar hacia adelante y decir bueno se van a hacer nuevos edificios y necesitamos que sean más inclusivos no solamente de las mujeres de las personas con discapacidades de asegurarnos que en ese edificio pueda entrar todo el mundo sin importar el color de piel ni la persona que ama ni nada de esto pero digo hay características físicas de los edificios que reflejan todas estas desigualdades de las que estamos hablando así que bueno no quería dejar de mencionar a Susana Stochero me di cuenta de que no había dicho el nombre Susana Stochero que antes de casarse era Susana Rueda que fue la única secretaria mujer general de la CGT que esperamos que haya más que pueda haber más cada vez hay más secretarias generales en los sindicatos y en las federaciones y eso hace que sea más posible una secretaria general en la CGT pero bueno también como mi militancia fue en ese inicio le tengo mucho cariño a esta idea de que podamos conducir una central de trabajadores o la CTA digo no tiene no tiene yo le tengo mucho cariño a la CGT no tiene que ser sí o sí la CGT tenemos que poder conducir y ser reconocidas en esos lugares y que sabemos también que esa exposición nos van a criticar por el cuerpo nos van a criticar por lo que hacemos en la familia o sea llegar a un lugar de responsabilidad y de decisión es una oportunidad y también es una exposición a un montón de otras formas de violencia que ahora vamos a ver un poco en las diapositivas que siguen ¿Quedaba alguna pregunta también que me han hecho? Celia había hecho un aporte mientras estaba charlando decía que el 18% del PBI equivale a las tareas de cuidado no remuneradas realizadas por las mujeres un dato importante y después Iván Cabrera consultaba por la referencia sobre la estadística que diste en un principio sobre el abuso sexual de infanto-juvenil sí de dónde sale eso son cifras de la ONU igualmente después les puedo pasar también un poco más de información pero viene de ese lado porque es una estadística a nivel mundial hay países en donde es más alta y hay países en donde es más baja pero en términos generales es esa de ahí mismo también salen los datos que decía sobre la trata de personas y el tráfico de armas y de drogas por ejemplo y también les comparto sí, perdón les comparto estos datos porque a mí me sirvió mucho entender la situación a nivel global porque a veces uno se pierde en la situación es una de mi familia decir bueno pero a mí mi familia me hacía lavar los platos al igual que mis hermanas lo cual está perfecto pero cuando vamos a la situación general de todas o como esto decías vos de la participación en el PBI de un trabajo que no se nos paga ahí se ve un poco más claro a dónde está la desigualdad de poder después Silvia dice el hecho de que pregunten en una entrevista por ejemplo si tenés hijos o cuándo pensás tenerlos debería estar prohibido dice Silvia no sé que si hay algo en cuanto a esto si existe y yo creo que si yo creo que no pasa tampoco por prohibir una pregunta en particular sino que hay que cambiar toda una estructura de pensamiento y de matriz productiva en definitiva en algunos países se hacen ese tipo de prohibiciones así como otras de que no se puede o sea que no se incluyen los nombres o las fotos en los currículums solamente llegan los datos pero igualmente cuando vas a la entrevista te encontrás cara a cara digamos es así por eso digo que la modificación tiene que ser más profunda en alguna digamos creo que no hay medidas universales en Argentina no hay una prohibición al respecto pero tampoco me opongo a que podamos probar a ver si funciona y a ver qué pero siempre viendo qué resultados traen la práctica porque es eso muchas leyes y muchas prohibiciones o permisos o lo que fuera que se hacen con buenísima intención no siempre tienen los resultados que esperamos entonces siempre estar contrastando nuestra experiencia con lo que esperamos y poder ajustar o poder modificar o volver para atrás en las situaciones que haga falta porque todos y todas estamos aprendiendo nadie sabe cómo es un mundo de verdad igualitario lo tenemos que ir construyendo sobre la marcha y eso a veces es ensayo y error pero sí creo que limitar un poco la capacidad de aplicar estos estereotipos sí puede tener un resultado positivo otra pregunta que hace por el chat Gerardo Di Cosco dice que qué avances se ven dentro de la sociedad más allá de esto que estábamos hablando de que uno lo tiene internalizado y tiene que trabajarlo qué avances se puede ver hoy desde el colectivo feminista en la sociedad y yo creo que el avance más grande que hubo en los últimos años es que se hable de estas cosas digo por ahí yo me vinculo mucho con las jóvenes porque son las que me dan esperanza y las que me mantienen con la mirada positiva de lo que puede venir y muchas de ellas de las que están militando ahora de las que están ahora o incluso de las que en 2018 salieron a marchar tanto a favor como en contra del aborto porque hubo jóvenes de ambos lados digo estas chicas por ahí ya vivieron durante su adolescencia lo que fue el fenómeno de ni una menos y no vivieron como muchas de nosotras cómo era la militancia la vida familiar la vida social antes de que este tema se hablara en todos lados en donde éramos muchas menos las que podíamos dialogar estas cosas donde estábamos mucho más aisladas donde no había una ley que dijera el Estado tiene que hablar estas cosas y que otras organizaciones dijeran bueno entonces nosotros también queremos hablar de estas cosas y justamente al no haber ese diálogo había mucha menos comprensión sobre lo que esto significaba eso para mí es el más grande de los últimos años pero podemos hacer toda una cronología desde la vuelta de la democracia de lo que fue la posibilidad del divorcio vincular la posibilidad de la tenencia y la responsabilidad compartida sobre los hijos la cuestión de la perspectiva de género en los medios de comunicación por ejemplo los medios de comunicación construyen sentido construyen ideas y reproducen todos estos estereotipos creo que cada vez menos me parece que eso es un gran avance también ya había mencionado la ley de matrimonio igualitario la ley de identidad de género la identidad de género que tenemos en nuestro país es una de las mejores del mundo en el sentido de que no no controla no verifica nadie se pone en autoridad de la identidad de una persona sino que es una cuestión de que la persona pueda hacer su cambio de nombre y su cambio registrado en el documento sin ningún requisito más que decir esta persona soy yo y quiero que el Estado me lo reconozca genera un poco de pánico en algunas poblaciones y algunas personas porque dicen bueno pero entonces cualquiera puede ir y hacerlo y sí es cierto pero también esa ley la tenemos desde el 2012 hace 8 años y no hubo una multitud de varones que dijeron bueno entonces me voy a hacer pasar por mujer así no sé qué ni tampoco a la inversa entonces sabemos que es una ley que la necesita una población muy específica y que el hecho de que la hayamos podido hacer así y que se venga aplicando me parece que es algo súper positivo y que además esa ley de identidad de género no terminó con la discriminación hacia todas las personas trans sino que siguen siendo de las más excluidas y de las más violentadas en la sociedad sin embargo tenemos esa ley que ayudó un montón y ahora tenemos también el decreto de cupo laboral trans en el estado que también tiene que ver con eso con que estemos en los lugares de trabajo bueno supongo que acá conocerán aunque sea de nombre a 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 que a 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 las echan de sus casas desde muy jóvenes, no tienen acceso al sistema de salud ni al sistema educativo, y en esa marginalidad terminan como en ese único rincón que les permite la sociedad. Y ella no solo logró salir, se formó en la Universidad de las Madres, de la que no puedo estar más orgullosa, pero bueno, y toda esa formación la puso al servicio de esto, de poner en palabras esas violencias, de poner en palabras qué es lo que le pasaba a ella con su identidad, incluso de decir no soy mujer, yo soy travesti, esa es mi identidad. Y de poder pensar como más afuera del binario, decir bueno, yo no soy mujer, no es esa mi experiencia, sino que la mía es la de haber sido tratada de esta manera específica, con estas otras expectativas, y haber recibido estas otras violencias al decidir vivir mi vida de acuerdo con quién soy. Bueno, perdón, me emociona mucho y yo sigo hablando. No, si te parece, porque la verdad estamos todos igual emocionados y conmocionados, porque la verdad que son muchos contenidos y cosas en las que a veces no estamos todo el tiempo pensando, y que son tan obvias y naturales, no naturaliza a veces algunas cosas que no están bien. Yo por ahí, me parece que estaría bueno si avanzamos sobre los contenidos, y después, porque por ahí muchas cosas que te están preguntando, las vas a decir ahora, ¿te parece? Dale, 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 sí, podemos seguir ahora varias diapositivas, igual cada tanto voy a chequear si me van siguiendo, y dejamos por ahí el desarrollo de las preguntas para el final. Dale. Así que, bueno, el iceberg de la violencia, este lo van a ver en muchas formas y maneras, hay muchas versiones de este mismo, que bueno, el concepto del iceberg es eso, la parte visible es mucho más pequeña que la parte que no se ve, y es esto de lo que hablaba yo, de que las violencias extremas son más fáciles de ver, porque cuando mataron a una mujer no hay manera de ignorar eso, pero que antes de esa violencia se construye sobre un montón de otras violencias que no se ven tanto. Entonces, bueno, entre las visibles que tenemos acá serían el asesinato, la agresión física, la violación, el abuso sexual, amenazas, gritar, insultar, todas esas es más fácil que las identifiquemos, porque también las podemos identificar cuando se dan en otros rubros que no son necesariamente temas de género. Cuando alguien viene y te insulta, vos sabés que te está insultando. Y después entre las menos tienen que ver con el humillar, con el desvalorizar, que esto muchas veces la persona que lo hace no se da cuenta de que lo está haciendo. Cuando dicen, ¿cómo voy a ser violento contra las mujeres si yo a mi mamá la requiero? Bueno, pero tu mamá es la que estuvo haciendo trabajo gratis para que vos puedas estar creciendo, por dar un ejemplo. Ignorar como cuando no se tienen en cuenta nuestros problemas, que eso por ahí no es una agresión directa hacia nuestra persona, pero sin embargo genera desigualdad y genera violencia, y genera daño también que nos ignoren, digamos, duele, lastima. El chantaje emocional que tiene que ver con esto, lo pienso también en las dinámicas de la pareja, de que si me dejás me mato, o si me dejás te mato, o bueno, pero si me querés entonces tenés que tener sexo conmigo, todas esas cosas, culpabilizar, cuando dicen, mirá lo que me hiciste hacer, después se quejan si las violan, bueno, no quiero entrar en las frases más jodidas, pero bueno, es un poco los ejemplos que tenemos. Bueno, despreciar, hay millones de maneras de despreciar, y no todas son con insultos, los chistes sexistas, el controlar, y el controlar no necesariamente es que nos digan específicamente lo que tenemos que hacer, sino ya que, no sé, a la hora de salir con amigas ya nos ponen cara mala, todas las veces que vamos a salir con una amiga. Entonces eso ya cuando genera un patrón, bueno, también es una forma de violencia. La publicidad sexista, que está por todas partes, que repite siempre estas ideas, cada vez menos, por suerte, porque las mujeres ya no queremos comprar eso que nos venden con sexismo, por suerte, y los varones tampoco. Seguimos en un capitalismo, y esas cosas también influyen. Bueno, esto de invisibilizar, por eso siempre me van a escuchar a mí decir todas y todos, para que volvamos a tener en cuenta que tenemos que estar presente, anular el lenguaje sexista, bueno. Esto como dar algunos ejemplos, de que no toda la violencia está a la vista, de que muchas veces cuando se acusa a las que están denunciando una violencia de ser muy exageradas, tiene que ver con esto, con que estas violencias se van sumando, y cuando nos acostumbramos a ejercer una violencia y no pasa nada, y se da por natural, es más fácil que vayamos subiendo de nivel en la escala de la violencia. Entonces yo te insulto, y te insulto, y te insulto. Y todo el mundo lo toma natural como que yo te insulto, y todo el mundo sabe que yo te insulto, y nadie hace nada, y nadie te defiende, terminás pensando, bueno, a lo mejor me lo merezco, entonces a la siguiente además de insultarte te grito, y a la siguiente te amenazo, y a la siguiente paso a la acción en esa amenaza, digamos. Entonces entender que esa violencia va escalando, no solamente en el género, pero en todos los ámbitos es la realidad, por eso creo que también nos preocupó tanto la escalada de violencia social que se dio durante el macrismo, creo que a nadie nos dejó indiferentes, pero bueno, en el caso de las mujeres suele estar mucho más naturalizado, muchos más varones en general piensan que un chiste es solamente un chiste, y la que se lo toma mal es una exagerada, sin embargo ese chiste forma parte de toda esa construcción que hace, no solo que nos violenten, sino que además queden impunes. Pero bueno, todos y todas podemos ser mejores, podemos ser más igualitarios, y podemos reflexionar acerca de hasta qué punto estamos reproduciendo estas violencias, que repito, todo el mundo los hace, nadie está exento, las aprendemos, las tenemos grabadas en el cuerpo, y muchas veces las vamos a reproducir sin darnos cuenta, y nadie tiene que superculpabilizarse por eso, sino simplemente estar atentos, y decir, bueno, quiero ser una mejor persona, quiero ser una persona que no le haga daño a los demás, bueno, entonces quiero estar atento y atenta a estas cosas, para que todos podamos vivir mejor, para que haya menos violencia, yo pasé por muchas situaciones de violencia a lo largo de mi vida, he tenido parejas violentas, y he estado en situaciones en las cuales realmente no sabía si yo iba a vivir para contarlo, entonces por eso para mí también es tan importante poder hablar de estas cuestiones, por todas las mujeres que siguen en esas situaciones, y porque yo sé que se puede salir de ahí, y que realmente mi mayor motivación en todo esto es que yo no quiero que nadie más sufra ese daño, ni varón, ni mujer, niño, niña, nadie, y cada pequeño pasito que hagamos en esa dirección vale un montón, y que bueno, que nuestra motivación sea esa, poder vivir mejor, poder compartir este mundo que también es tan maravilloso cuando lo podemos disfrutar, pero tenemos que poder disfrutarlo todos y todas. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente, bueno, esta la voy a saltear porque aparte me quedó chiquitita, pero bueno, llegamos a, todo esto que venimos hablando tiene que ver con esta ley de violencia de género, la 26485, que ese también fue un enorme paso legal, esta ley es del año 2009, que lo que hizo fue poder poner en palabras, en palabras en una ley, todos estos tipos de violencia para que el Estado se tuviera que hacer cargo de reconocerlos, para que bueno, si en el desarrollo personal de cada uno por ahí no me doy cuenta de esta, o por ahí ejerzo aquella, eso es una cosa, pero el Estado no puede dejarnos afuera, no puede omitir lo que nos está pasando, ni invisibilizarlo, entonces esa ley vino a traernos eso. Es importante entender que esta ley de protección integral no establece que este tipo de violencia sea un delito, es decir, no genera un delito nuevo en el Código Penal que es la violencia contra la mujer, no existe eso. Sí en el caso del femicidio como agravante de un asesinato, pero esta ley lo más importante que nos trae son las definiciones, y a partir de ahí, desde el aspecto legal pudimos acceder, primero a que se reconozcan situaciones de violencia en los casos que sí corresponde judicializar por cuestiones de delitos cometidos contra nosotras, por violencia, pero también para que podamos, por ejemplo, para que mujeres puedan acceder a ayudas por estar en situación de violencia de género, que puedan recibir asistencia del Estado, o acceder a servicios de atención psicológica, para todo eso, en general, se pide un informe de una trabajadora social o de una organización que esté acompañando a esa mujer, y se usan estos ejes de la ley de violencia de género para explicar cómo es que esta mujer está sufriendo violencia. La definición amplia es toda conducta, o sea, va a abarcar un montón de cosas, toda conducta por acción y por omisión, basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, en el ámbito público o en el probado, basada en una relación desigual de poder, que es esta que hablábamos antes, esta situación de que a nosotras nos recargan de trabajo, de que a ellas les pagan más, de que, bueno, todas estas expectativas generan esa relación desigual, que afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, por eso digo que la violencia causa que participemos menos, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes, porque también, cuando una mujer sufre una situación de violencia y la va a denunciar, y la policía no le quiere tomar la denuncia, o la revictimiza porque le echa la culpa de lo que le pasó, o por ahí conocen al tipo y entonces le dicen, no, pero usted no puede decir eso, si nosotros lo conocemos, todas esas cosas también están incluidas en la ley y el Estado tiene que hacerse cargo de que ya no pase más en el ámbito del Estado. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley, toda conducta discriminatoria que ponga la mujer en desventaja con respecto del varón. Me parece que ahí estuvo buenísima la pregunta que hicieron sobre las entrevistas de trabajo, porque ¿con qué objetivo preguntamos si va a tener o no va a tener hijos esa mujer? Y de saber si nos va a convenir contratarla a ella o contratarla a un varón. O incluso contratar a una que nos dice si voy a tener hijos, perdón, al revés, una que nos dice no voy a tener hijos, que la que dice que sí. Pero igual, nuestra palabra tiene menos valor, y nos creen menos. Entonces por ahí yo digo, no, yo no quiero tener hijos. Y el que me va a contratar dice, bueno, pero qué sabe, por ahí mañana sí quiere tener un hijo. De hecho nos pasa muchas veces cuando queremos acceder a métodos anticonceptivos, especialmente los métodos definitivos. Prácticamente todas las mujeres que se hayan querido hacer una ligadura de trompas en un hospital público o privado, le han preguntado 80.000 veces, pero mirá que por ahí después querés tener un hijo. Digo, ¿quién sabe qué es lo que yo quiero para mi vida? Usted o yo, señor doctor. Pero bueno, esto para todos, digo, a nadie nos gusta que se piensen que saben mejor que nosotros lo que queremos para nuestras vidas. El tema es que eso sea extensivo a absolutamente todas las personas, y entender que partes de la cultura todo el tiempo nos dicen que vamos a ser de una manera determinada y que ese tiene que ser nuestro proyecto de vida, cuando en realidad no es así. Y ahora vamos a pasar a los tipos de violencia. Los tipos de violencia son las maneras en las cuales se generan estos daños en base a las desigualdades de género, que son un poco las que ya venimos hablando. Ya estamos llegando, estamos en la parte más de concluir y de cerrar estos conceptos. Bueno, la violencia psicológica, todo lo que nos hace daño, digamos, en un sentido emocional. Porque por un lado a las mujeres nos tachan de emocionales, y por otro lado en ahí dice, bueno, si son emocionales hay que cuidarlas porque son personas y sus emociones valen. Eso no es lo que nos dice la cultura. La cultura es, bueno, son emocionales que se jodan. Bueno, desde el pensamiento de la igualdad y la perspectiva de género decimos, no, bueno, aguanten. Las emociones de todo el mundo importan. Hay que cuidarlas, no se puede estar agrediendo y violentando a una persona. Y porque la violencia psicológica también hace muchísimo daño, nos puede llevar incluso a dañarnos a nosotras mismas, como pasa con mujeres que llegan a las autolesiones o al suicidio por situaciones de violencia, que no incluyen golpes, y entonces eso también pasa de parte de la invisibilización, que voy a denunciar, que me grita todo el día y que me insulta, pero como no me pega no me quieren tomar la denuncia. Y yo quedo con el alma destrozada y encima no tengo a dónde recurrir. Bueno, la violencia física es una de las violencias visibles, la violencia sexual es una de las violencias visibles, la violencia económica y patrimonial, está bueno, la vinimos me parece desarrollando un poquitito, que tiene que ver con esto, de todo lo que nos llevó a poder divorciarnos sin que eso significara perder nuestras, o casarnos o divorciarnos, sin perder nuestras propiedades. También pasa con la cuestión después de una separación o de un divorcio, en el cual el varón no pasa una cuota de alimentos o no hace su parte en la crianza y en el aporte económico que necesitan los niños y las niñas para crecer, y especialmente en los casos en los que eso no se hace solamente por irresponsabilidad o porque no es consciente de que es su deber, sino que lo hace con la intención de dañar a la persona y de doblegarla, porque sin plata no podemos vivir en este mundo capitalista. Y la violencia simbólica, esa a veces es un poquito más difícil de entender, pero que tiene que ver con esto, con los estereotipos que se replican en la cultura, con las publicidades que refuerzan esos estereotipos o que legitiman la violencia, todos sabemos que hay publicidades viejas y no tan viejas, en las cuales se veían hechos de violencia hacia las mujeres, que las agarraran, que las sacudieran, que les tiraran un plato por la cabeza de comida, que las echaran... Todo eso ha pasado en la publicidad, sigue pasando a veces por desgracia, cada vez menos, pero todos esos mensajes culturales tienen que ver con la violencia simbólica. Es esa, es la que está en la cultura, la que respiramos todo el tiempo y la que muchas veces no podemos evitar reproducir, porque antes de que nos demos cuenta, ya lo hicimos 80 veces. Entonces, eso de siempre estar atento y repensar, repensar lo que hacemos, repensar lo que vemos, repensar lo que decimos, cada tanto, cada tanto parar la pelota y repensar, ya nos ayuda a poder ir identificando. Y bueno, esta tipificación también nos ayuda para ir encontrando a dónde podemos ver violencia, no solamente hacia nosotras, hacia nosotros, no solamente la que podemos llegar a ejercer, sino también la que podemos llegar a atestiguar. Esto que decía, de que varones que violentaban en público a sus mujeres, nadie parecía verlo hasta que de golpe la mata. Y ahí todos se sorprenden, pero todo el mundo veía todos los pasos que llevaron hasta esa violencia, o por lo menos algunos. Entonces, no solamente por prevenir un femicidio, sino por tener una sociedad más igualitaria, con menos violencia, donde la gente no tenga que sufrir innecesariamente, porque una persona a lo largo de su vida le van a pasar cosas que va a sufrir, nos van a pasar cosas desagradables, se va a morir gente que queremos, vamos a perder de otra manera, no vamos a pelear con gente. Pero otra cosa es tener que sufrir por la violencia, y más cuando es una violencia que se puede evitar, que la podemos evitar entre todas y entre todes. Después de los tipos de violencia están las modalidades, que son los lugares en qué contextos se replican estas violencias. La violencia doméstica es la que se asocia por excelencia a la violencia de género, porque además es donde más tiene lugar, adentro de los hogares. En nuestra familia, desde que nacemos, desde que crecemos, de parte de nuestros padres o de nuestras madres, y también de parte de nuestras parejas en la casa, esa es por lejos la forma más común de violencia que sufrimos, y que puede ser de cualquiera de todos los tipos que hablábamos antes. Que puede ser psicológica, que puede ser física, que desgraciadamente muchas veces es sexual, etc. La violencia laboral, ¿qué tiene que ver esto? Todas las cosas que podemos sufrir, desde el acoso, desde que nos condicionen con favores sexuales para subir de puesto, y después encima dicen, bueno, si llego ahí es porque algo es, o sea, los mismos varones que imponen ese régimen de no llegás si no accedes a los favores sexuales, son los mismos que cuando ven a una mujer en un lugar de decisión dicen, seguro que llegó porque, como si nosotras nos dieran opción. Y muchas veces la que no accede, bueno, se queda sin trabajo. Y esto pasa, de hecho, hemos tenido situaciones, no sé si Celia está porque se tenía que ir a otra reunión, pero hemos abordado en nuestro municipio situaciones de acoso laboral que se dan en el ámbito de trabajadoras municipales, por ejemplo. La violencia mediática, bueno, la que está en los medios de comunicación, ya la hemos hablado. La violencia institucional, ¿qué tiene que ver esto? Cuando la respuesta de una institución como tal resulta en negar los derechos de esa persona, en dejarla en una situación de violencia sin asistencia, o en ejercer violencia activamente. La violencia austétrica y reproductiva, la violencia austétrica también es una forma de violencia muy común y muy invisible. Y que tiene que ver con esto, con que vean a nuestro cuerpo y al proceso de un parto y de un nacimiento como algo que los médicos hacen sobre la persona, y no como un proceso personal que el cuerpo sabe cómo hacer. Desde la cuestión de que nos hagan parir acostadas, en lugar de en cuclillas, con la gravedad del cuerpo, que es la forma más sana para hacerlo, hasta todo. Desde frases como, bueno, si abriste las piernas, ahora aguantate, que no te quieran dar anestesia, que llegues con un aborto espontáneo porque perdiste tu embarazo y te traten mal porque piensan que a lo mejor lo quisiste abortar a propósito, un montón de cosas. Y la reproductiva, obviamente, que no podamos tener acceso a anticonceptivos, que no podamos tener decisión sobre cuándo y en qué momento queremos tener familia. Que eso a la vez se une a lo que hablábamos de la división sexual del trabajo. Bueno, ¿por qué a los médicos o a los que toman las decisiones no les preocupa tanto que nos obliguen a tener hijos en el sentido de que no podamos elegir porque no tenemos cómo practicar la prevención? Y bueno, porque de esos hijos igual el trabajo nos va a recaer a nosotras. Entonces cuando nosotros ponemos eso en la órbita del Estado y decimos no, esto es trabajo que nosotras hacemos, esto es trabajo que le corresponde no solo tanto al padre como a la madre de ese hijo, sino a toda la sociedad responsable de la crianza de esos niños y de esas niñas, empieza a haber otra perspectiva y otra forma de pensar la política. Bueno, hablando de eso, violencia política y violencia pública política, estas no están en la ley original de 2009, sino que se agregaron ahora, creo que fue en el 2019, como ámbitos en donde también se ejerce la violencia, porque eso también tiene que ver con la falta de representación de las mujeres en la política y la dificultad también en progresar y en llegar a puestos de mayor jerarquía o de mayor responsabilidad. Creo que todos hemos visto ejemplos, bueno, es un orgullo y es una gran alegría haber tenido una presidenta mujer, pero también eso nos sirvió para ver todas estas formas de violencias mediáticas, políticas, que puede sufrir una mujer que llega a ese puesto. Y esto que decía yo, ¿no? De bueno, sí, se rompe eso que llamamos el techo de cristal, que es lo que nos impide llegar a los puestos de mayor responsabilidad, pero a la vez nos quedamos expuestas a nuevas formas de violencia. Entonces me parece que está bueno eso, ¿no? Remarcar que por ahí, incluso nosotras mismas, colectivamente, cuando hicimos esa ley contra la violencia en 2009, se nos habían pasado tipos de violencia que ahora nos damos cuenta de que también existe y que es importante nombrar. Bueno, y la violencia en el espacio público, toda la que sea en el espacio público, pero bueno, como es un espacio que en general no se es negado, es, creo yo, una de las menos comunes. Sin embargo, se han dado incluso casos de femicidios en la vía pública, así que no es que es una forma menor. Así que bueno, hasta acá vamos bien. Sé que esto fue mucha, mucha información. Después, si quieren, les puedo dejar este material, porque en realidad yo les cuento esto, pero la verdad es que está bueno tener estas tipificaciones para después poder seguir trabajándolas, porque si no, yo a mí también vienen, me cuentan todos estos tipos de violencia y después me olvido. Pero si las tengo a la vista, me es más fácil decir, bueno, a ver acá qué está pasando, a ver acá qué están pasando. Pero bueno. Estamos grabando esta capacitación, pero igual estaría buenísimo que nos pasaras el material para poder compartirlo, porque sí, es mucho, pero es todo importante, así que sería genial. Claro, y les juro que esta es la síntesis. La versión reducida. Sí, 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 esto es solo al principio. Lu, ¿algunos mensajitos que vos no pudiste ver porque estabas, obviamente... Dale, dale, compartíme y me tomo unos matecitos que ya estoy. Felicitándote, diciendo que era muy claro todo, que te saludó desde Córdoba, Neuquén, que muchas gracias por la charla, que es muy buena la capacitación, excelente encuentro, excelente exposición. La verdad, muy bueno lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido un montón. Y algunas, no tengo preguntas concretas, sí, algunos comentarios. Por ejemplo, algo que me interesó, quizá vos puedas darnos, o quizá enviarnos los materiales, como para que vayamos trabajándolos en la comisión también, sobre la violencia en zonas rurales. Yo estoy en una zona rural y puedo dar cuenta de muchísimos casos durante las campañas que hemos hecho acá de violencia. No sé si eso está, hay datos, datos duros, sobre alguna diferencia entre zonas rurales y por ahí las zonas urbanas, o cómo se maneja, no sé si tenemos... Sí, no hay, la verdad es que no hay muchos datos estadísticos concretos, de hecho, eso es parte del trabajo que se está dando el Ministerio de Mujeres hoy, en articulación con las organizaciones que están en el ámbito rural. De hecho, hubo, hace no mucho, hubo encuentros específicos para mujeres del ámbito rural, campesinas e indígenas, que son las que están mayoritariamente en los ámbitos rurales. Se está trabajando con el INDEC, por ejemplo, para poder generar estadísticas de este tipo, porque justamente, si no tenemos información, no tenemos manera de poder abordar el problema. La verdad es que hasta ahora eso venía siendo un déficit, lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres no llegaba a dar abasto para poder generar ese tipo de información, pero hoy se está empezando a trabajar. Igual, sí, tomo esto y me lo llevo, porque a lo mejor les puedo encontrar algunos documentos que le puedan servir, algo por ahí más a nivel internacional, en la CEPAL o en la ONU, que puede haber, como para que puedan tener también... Eso, me llevo también ese compromiso, pero en diferido, porque bueno, acá en la cabeza obviamente no las tengo. Pero les quiero agradecer muchísimo los mensajitos, de verdad, me emociona mucho, porque una siempre tiene... Una siempre tiene... Nunca sabe cómo nos van a recibir, ¿no? Y la verdad que poder tener todas esas devoluciones me emociona mucho, me alegra mucho, quiero que sepan que esto lo hago con muchísimo cariño y con muchísimo amor para todos ustedes. Para mí es importantísimo poder transmitir estas cosas. Y bueno, y que me da mucha alegría que haya gente de diferentes partes del país que me dijeron que iba a haber, pero sí, porque una mirada federal y entender que no todos los territorios son iguales, y una de las principales diferencias que hay entre los ámbitos rurales y los ámbitos urbanos es el acceso a los diferentes recursos de asistencia, o incluso a las organizaciones. Porque acá, en Capital Federal, y yo estoy en Gran Buenos Aires, pero digo, en esta zona del AMBA vive casi un tercio de la población argentina, entonces solo por la cantidad que somos, hay un montón de organizaciones con diferentes corrientes que pueden llegar a darte una mano, si vos no, no sé, si por algún motivo no podés acceder a una, sabés que hay otras, sin embargo eso, en otras partes del país, en la mayoría de la gran extensión del país, eso no pasa, y de hecho lo vemos también en los encuentros... Una comisaría de la mujer, Lux, quizá acá, por ejemplo, tenés una que abarca hacia el norte y hacia el sur, en un radio más o menos casi de 100 kilómetros, se imagina. Claro. Bueno, mirá, yo te voy a contar, vos estás en Neuquén, pero yo tengo una de mis mejores amigas que vive en Río Negro, en la ciudad de General Roca, pero le dicen Fiske Menuco, que es el nombre originario, que está pegada casi a la ciudad de Neuquén, o sea, es un territorio muy similar, pero que sí, que tiene este tema de las distancias además, porque de golpe íbamos a visitar a unas amigas a Catriel y eran como creo que dos horas y media de viaje, yo acá camino una cuadra, camino 20, y estoy en dos distritos diferentes y llenos de gente con un montón de cosas, entonces sí, eso es un tema importante y me parece que ahí tiene que estar sí o sí muy presente el Estado, tiene que haber recursos de salud, de asistencia, de acceso al trabajo, de acceso a la vivienda, de acceso a la tierra, de reconocimiento de la propiedad de la tierra, pero bueno, lo podemos seguir profundizando, como te digo, es un tema que hoy por hoy se está organizando esa información porque había muy poquita o nada. Sabés que, por ahí para contarte de qué provincias tenemos hoy participantes acá, tenemos de Tierra del Fuego, tenemos de Chubut, tenemos de Neuquén, tenemos de Misiones, está San Juan, bueno, hay un montón, seguramente me estoy olvidando algunas, pero hay de Córdoba, hay bastantes participantes, o sea, la realidad es que SIGENAC es federal y queremos transmitir todas las capacitaciones, en particular nosotras desde esta comisión, que también es federal, porque como te conté yo, cuando empezamos dentro de la misma comisión, bueno, está Andrea, que es de Neuquén, Ale, que es de San Juan, Bahía Blanca, entonces... Tucumán, agrega. ¿Cómo? Tucumán. De Tucumán también agrega. Así que, sí, para nosotros también eso es muy importante. Sabés que hay una pregunta de Ale Amaro, que dice, si hay algún relevamiento sobre igualdad de oportunidades en las empresas argentinas. ¿Se pudo realizar algún sondeo o encuesta en alguna cámara u organización empresaria, por ejemplo? Sabés que no estoy segura, pero también es algo que podemos tomar y averiguar. Sí, hay algunas cuantificaciones, es lo que compartía antes también la compañera, sobre la cantidad de mujeres que están en cargos directivos en las empresas. No lo tengo yo tan fresco en la memoria. Algunas cosas hay, no a nivel nacional, desde el Estado, que en realidad es cuando son los datos como más sistemáticos y fiables, pero alguna cosita puede haber, otra cosa que tomo para poder mandarles material un poquito más adelante. Te vamos a meter igual, Lux, por escrito todas las preguntas recopiladas. Sí, perfecto. Sí, sí, porque ya son casi las ocho, sé que esta capacitación duraba como muchas dos horas, pero bueno, la verdad que está súper interesante. No, mirá, mirá, les muestro la última, ya llegamos a la última placa, este era el cierre, que me gusta concernar con ahora trabajar, porque digo, todo esto que aprendimos está muy bueno, y bueno, ahora a pensarnos y a buscar maneras de poder aplicarnos, o simplemente estar atentos. Con estar más atentos a qué es lo que pasa a nuestro alrededor, ya solos nos vamos a ir dando cuenta de para dónde hay que ir yendo. Lux, te hago una última pregunta a una de las chicas, desde la Comisión de Género de EUGE, que pregunta si hay alguna asociación, que no sea la Comisaría de la Mujer, que asista legalmente a mujeres, en cuestiones de derechos negados. Hay algunas organizaciones civiles, digamos, organizaciones de abogados, organizaciones de compañeras que incluyen abogadas, que pueden brindir asistencia, y si no, bueno, en muchos distritos, por ejemplo, donde sabemos que las comisarías, e incluso las comisarías de la mujer no son amigables, a veces se puede recurrir a la fiscalía, que tienen otras formas de trabajo, y es más difícil que rechacen una denuncia, no es una garantía, pero hay una red de abogados feministas, y hay una red de abogados voluntarios, que va más allá del género también, ahora no sé cuál más, pero bueno, sobre todo hay organizaciones de la sociedad civil que están hoy cumpliendo ese rol, también se está haciendo de a poco un trabajo para que esto pueda ser, desde el Estado, que en los centros se está pensando también la asistencia a las víctimas o a las personas en riesgo de ser víctimas de violencia de género, que puedan recibir una asistencia integral, tanto económica, como es el programa que salió hace poco, como psicológica, como legal, digamos, y que todo eso pueda ser brindado en un mismo centro, desde el Estado, y se está trabajando de forma territorial y federal, porque los mecanismos de asistencia inmediato siempre están en el territorio, están a nivel municipal, entonces eso es lo que se está buscando fortalecer, desde el Estado Nacional, y unificar los criterios entre la Nación, las provincias y los municipios, pero bueno, eso es algo que va a llevar tiempo. Pero bueno, eso es lo que yo les puedo asegurar que se está haciendo trabajo en esa dirección, y mientras tanto, bueno, siempre estuvimos las organizaciones feministas llenando ahí por ahí los huecos cuando a veces el Estado no llegaba. Les puedo pasar después también, por texto, cosas más concretas de recursos para que puedan tenerlos, porque es importante. Bueno, mil gracias. Vamos a desplazar a todos los presentes para poder aplaudir todos juntos, estamos realmente muy felices de este encuentro. Yo no soy responsable de cerrar, pero lo decimos también. Yo quisiera decir, si me dejan, que es, bueno, obviamente agradecerte, Luz, y que me parece que nos vamos con muchas preguntas, con muchas cosas para estudiar y aprender, y que me parece que ya te vamos a comprometer a una próxima charla, por ahí para las cosas más en detalle y las preguntas que cada uno tenemos sobre este tema de cómo encarar de nuestra propia vida, de nuestro propio trabajo colectivo, el tema de la perspectiva de género. Así que seguro vamos a hacer alguna otra charla menos legal, y más por ahí de cuestiones de la discusión de la cultura, que creo que es uno de los temas que tenemos que trabajar, y te agradezco mucho. Dale, bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, obviamente cuentan conmigo, cuentan con las compañeras de Nuevo Encuentro acá de San Isidro, y bueno, la verdad, muchísimas gracias, estoy muy emocionada, así que... Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y ahora para cerrar, queremos desde todo ENAC y toda la Comisión de Género agradecerte la participación, la verdad que es tan complejo y lo llevaste con una claridad, una soltura, que nos dejó a todos reflexionando, y esa era la idea también de este primer, primer capacitación, primer encuentro, para seguir trabajando, hay mucho que trabajar. Hay muchos mensajes que te vamos a hacer llegar, porque son divinos, así que hay preguntas y mensajes que te vamos a hacer llegar. Así que... Dale. Un peso grande. Absolutamente, estamos en contacto, yo les agradezco mucho, y además los felicito a todos y a todas por dar este paso y por tener este compromiso. Es súper importante, y se viene un futuro mejor, con un poquito de cada uno y cada una, lo vamos a lograr. No puedo dejar de decir que Nuevo Encuentro, que me enorgullece, yo soy de Brown, de Nuevo Encuentro. Ay, qué buena compañera. Bueno, la verdad que, aparte me sorprendí, porque hoy venía Mónica Macha a Brown, después se suspendió. Yo no iba a estar acá por eso, así que me re sorprendí. Qué bueno que pudiste estar. Bueno, mil gracias, te liberamos, nos dejaste un montón de tiempo, así que mil gracias. Muchísimas gracias, Luz. Gracias, Luz de Córdoba. Gracias, abrazos muy grandes a todos y a todas. Gracias, Luz. Gracias.